Una mujer fue golpeada por su marido, del que se encuentra en proceso de divorcio, pero debido a que andaba ebrio, arremetió en su contra. Se trata de Blanca Romo, de 36 años, de edad, que se acababa de despertar en su casa de la calle Las Torres, número 1074 y Ceresos, en la colonia privada La Torre. El sujeto, quien se llama Vicente Martínez Cardona, de 38 años, llegó para ver a sus hijos, pero como andaba en estado inconveniente, discutió con la mujer y se le hizo fácil darle unos golpes en la cara, además de dejarle lesiones en el cuello y el brazo. Cobardemente se dio a la fuga yendo hacia su casa en el municipio de Arteaga, por lo que solicitaron el auxilio. Llegó una patrulla de la policía municipal y también una ambulancia de la Cruz Roja para atender a las lesiones de la mujer agredida. Finalmente fue trasladada a la clínica 89 del Seguro Social, manifestando que interpondrá una denuncia en contra de su expareja, pues al parecer no es la primera vez que sucede. Para el RCG informó Alejandro Martínez.